...con la correspondencia de la ciudad de Veracruz, donde celebraremos la entrega de los centros escolares que se ha hecho a nivel de todo el Estado, que estamos construyendo el día de hoy, la entrega de las primeras placas, de las primeras aulas que hemos terminado de construir en este año 2009 y la toma de protesta de un instructor comunitario que ha iniciado, al terminar su capacitación la semana pasada, ha iniciado esta semana la constitución social comunitaria en las comunidades rurales del mundo. Y maestra, a ver, vámonos por partes porque me llaman mucho la atención las cifras que se están manejando porque de verdad que han sido muy grandes. Por ejemplo, estoy leyendo aquí, se entregaron paquetes de útiles a 800, 1.900 alumnos de primaria y secundaria en todo el Estado de Veracruz y algunas otras cifras que usted trae al respecto, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Sí, estamos construyendo el día de hoy con la entrega de útiles escolares a 800, un poquito más de 800 mil niños en el Estado de Veracruz. Son 14 mil escuelas las que ha venido apoyando el CONAPE, las escuelas que atienden de manera directa a las comunidades rurales del CONAPE a través de sus instructores, que son de preescolar, de primaria y de secundaria. Lo mismo para los grupos de educación inicial con los que trabajamos con las mamás de 20 a 4 años en la zona rural. Y también se están entregando útiles escolares a alrededor de 8.500 escuelas de la Secretaría de Educación, las escuelas que están ubicadas en las zonas más pobres, más críticas, y que CONAPE, como responsable de la política compensatoria del sector educativo, apoya a las escuelas de la Secretaría de las zonas más marginadas con algunos componentes y en este caso con el apoyo de los títulos escolares a estas personas. Es un buen dato, pero ¿qué está haciendo Maravie con la gente? Y sobre todo, ¿cómo te reforzamos? Bueno, fíjate que hemos tenido la ventaja de que, como atendemos a las zonas más pobres, a las poblaciones más críticas, en este terreno no ha habido recorte. Hemos estado sin ningún problema en cuanto a útiles escolares. Es más, en infraestructura vino una gran inversión para reconstruir, realizar o construir nuevas autos sanitarias. Entonces, en este caso no hemos tenido recorte presupuestario. Eso es muy importante en la primera semana. Y además, hoy a la una de la tarde va a concluir esta jornada nacional de equidad educativa aquí en la capital del Estado. Exactamente, a la una de la tarde en la delegación. Estaremos entregando ahí estos útiles simbólicamente, pero ya están distribuidos desde la semana pasada y esta semana ya se han entregado en las 14 escuelas del Estado. de ya los tiempos niños para su uso personal. Felicita muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Felicita. Gracias, muy amable. Gracias. Felicita Escobar. Su vida. Y es el legal estatal de la Constitución Nacional del Estado. Muchas gracias. Y vamos a continuar con más información de carácter estatal. Y el gobernador Fidel Herrera Vendorán se reunió con empresarios estadounidenses.